Hola chicos, soy Abus y estamos acá en un nuevo video jugando a nuestra super mega serie de Minecraft, no super mega fan no, mega fan no vino, hoy tenemos una serie, una serie, un nuevo capítulo de la serie de Minecraft con el tema normal, lástima que esta vez estoy solo, como pueden ver los chicos no están y no entiendo nada, ya no puede ser que no hice, me saqué un capítulo y ya hay un portal al infierno. Hay una casa nueva, nuestra casa miren, le falta el techo, también no tiene puerta, hay como 3 hornos, 2 cofres acá afuera, tranquilamente nos pueden venir a robar y todo lo que sea, pero es un desorden esto, porque hay tantas velas por todos lados, está bien que hay que estar iluminados todos, pero porque de forma tan desordenada, pero necesito una explicación, una explicación necesito, pero bueno chicos, antes de arrancar el video no olviden comentar, darle like y suscribirse al canal y también vayan corriendo a ver todos los capítulos de esta nueva serie, que la verdad que me encanta esta nueva serie, está muy buena, y hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ir a nuestra cueva que... Te descubrí, ¿qué? Te descubrí, me dejaron un cartel, ay no, me descubrieron en serio, no lo había visto ese cartel, pero la última vez que entré no había nada, y supuestamente era una cueva secreta, ¿qué? Me descubrieron, ¿habrá sido Meli? ¿habrá sido Dani? ¿habrá sido Lina? Si tengo que adivinar, yo creo que fue Lina porque ella, bueno, es como más observadora, como que presta más atención, y además sabe jugar, tipo se da cuenta, ay acá hay algo sospechoso, pero... ¿Por qué me pusieron un cartelito de descubrir en vez de decirme, vamos a romperlo porque no quiero que... Ahí está, vamos a romperlo y que nadie, que nadie me diga nada, y vamos a sellar nuestra, nuestra entrada, me quiero morir, ¿por qué me descubrió? Pero si está tapado ahí, no, en serio me descubrió, pero decí que no tenía nada, no, o sea, como que no puse nada, no tenía cofres, no llegué ni a decorar, no llegué ni a decorar la cueva, mi Pere Cueva, al final le decidí nombre, le puse nombre y se llamaba Pere Cueva, leí muchos comentarios que decían Pere Cueva, Pere Cueva, y bueno, quedó Pere Cueva, ya está chicos, eran muchos comentarios contra otros, así que... Lo que íbamos a hacer hoy, pero la verdad me cambió todos los planes, y es como que ya está, me la tiró abajo, es como, no, tengo miedo, no, no, y ahora, ¿qué voy a hacer con mi cueva? ¿Me descubrieron? ¿Por qué me descubrieron? ¿Por qué? Yo quería que sea mi cueva súper secreta y me acabo de entrar, acabo de entrar y me acabo de descubrir que tengo un cartel que hice, te descubrí, me quiero morir, te juro, no, no puede ser, pero si era secreta, Lina, Lina, yo sé que fue Lina, o sea, para mí no creo que haya sido Dani, porque si no me hubiese hecho una broma o algo así, Meli, no sé, creo que no juega mucho, así que no, supongo que ni se habrá dado cuenta, además, ella no sabe bien distinguir cuando hay algo diferente, o cuando hay una piedra diferente, tipo, es como que si yo pongo un bloque de oro acá, es obvio que hay algo que recitar, pero bueno, Meli no se da cuenta de esas cosas, a ver, así que, fue Lina, yo estoy seguro que fue Lina, pero por qué no me dijo y nada, me puso ese cartel ahí como re sospechoso, tipo, a Lina quién fue, espero que esté en lo cierto y así que Lina te culpo a vos, así que vamos, algún día tenemos que hacerle alguna maldad, ¿no? o mejor, mejor, tengo que invitarla a un capítulo y le tengo que pagar, le voy a regalar diamantes para que no le diga a nadie, porque si no Meli y Dani ya van a saber mi super secreto, entonces lo que voy a hacer es voy a sobornar a Lina para que no le cuente a nadie, pero cómo la descubrió, le tengo que preguntar eso, así que vamos a averiguarlo, pero en este capítulo, aunque ya estaba bastante avanzado este capítulo, dijimos que íbamos a recorrer nuestra super cueva, así que vamos a ver nuestra cueva que hay acá, y parece muy grande, oh, mirá, oh, no, mirá lo que es eso, acabo de descubrir la mejor cueva del mundo, no lo puedo creer, mirá, no, soy el dios, pará, pará, paren, paren, no, no, soy el dios, sí, miren, 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 miren lo que encontré, miren lo que encontré, soy el dios de las cuevas, el dios de las cuevas, es muy grande esto, acá debe haber algo, tiene que haber algo super secreto, me da miedo igual perderme, porque, vamos a dejar un cartel, está muy grande esta cueva, vamos a poner ahí, por aquí, explorador, vamos a poner, hoy, explora, listo, como bueno que doy, por ahí, explora, listo, ahí está, así nos vamos guiando para donde tenemos que ir, porque la verdad que esta cueva es muy, pero muy grande, me da miedo ahora seguir solo, tendría que necesitar ayuda de alguien, no, porque, mirá si me matan o, necesito como alguien más para que me ayude, así que lo que podemos hacer es sobornar a Lina, para que me ayude a explorar la cueva, y bueno, si quiere, Lina, le comparto un poquito de ganancias conmigo, ¿no? Obviamente, porque me va a ayudar a explorar la cueva, porque me da muchísimo miedo, me da muchísimo miedo, miren lo que es esto, no lo puedo creer, acabo de encontrar la mejor cueva del mundo y es solo mía, mía, no, mentira, la voy a compartir con Lina porque me descubrió, solo porque me descubrió, la idea era que sea secreta, pero ya no es más secreta, pero sigo en shock, no lo puedo creer, miren la cueva que me acabo de encontrar, me acabo de hacer o encontrar lo que quieran, paren, 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 que nos estamos perdiendo, uy, uy, vamos por acá, así acá está la lava, o sea, lo que hay que hacer es guiarse con la lava, y bueno, y acá ya está la salida para allá, pero vamos a tapar, pero no tapemos acá porque acá no hay nada, creo, y no, no hay nada, me molesta mucho que haya como dos lugares, después te tenés que andar acordando, tipo, ¿a dónde tengo que ir? ¿a dónde tenía que ir? vamos a tapar ahí, vamos a sellar la entrada ahí para siempre y listo, ahora sí, chicos, estoy en shock, no lo puedo creer, para abajo sigue, pero para abajo no hay nada, así que esto también tendremos que taparlo un poquito, vamos a taparlo un poquitito, ahí está, ahí molesta o no, uy, ahí está, listo ahí no molesta creo, así que no lo puedo creer, sigo en shock eh, no lo puedo creer chicos, en serio, sigo en shock, aunque no lo crean, sigo en shock, oh, vamos, vamos, vamos a ir a explorar un poquitito más, pero como les digo, en el próximo capítulo voy a invitar a Lina y le voy a pedir ayuda, que ella es la que más sabe, obvio que ella es la que más juega esto a Minecraft, que ya hace rato viene jugando, así que supongo que me va a ayudar si le pido ayuda, ¿no? vamos, 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 a ver, primero por la derecha está el super precipicio este, así que por acá mejor no vayamos, porque no, vamos a remorir, por acá están los rieles, ah, 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 se me acaba de ocurrir una super idea, o sea, puedo romper todo esto y me ahorro en hacer, o sea, me ahorro todo el lingote de hierro, ah, no, 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 hay uno con flechas, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, vamos, 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 vamos a agarrar esto, vamos a robarnos todos de esto y después lo que puedo hacer es una super entrada a mi cueva con estilo, ¿no? con una montaña rusa como había hecho en el capítulo anterior, así que tratemos de encontrar más vías, más rieles, no, no, para, en serio, no, no lo puedo creer, necesito ayuda de ahí en esto, ¿eh? en serio que necesito ayuda porque es muy grande y no me quiero perder ni nada y tampoco lo quiero arruinar a la cueva, ¿entienden? no quiero meterme ahí y arruinar todo, por eso, no, 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 ay, tengo miedo, en serio, estos lugares así muy grandes me dan miedo, ¿eh? pero lo que podemos hacer es, como les dije en otro capítulo, vamos a, vamos, a, vamos, ahí está, ahí está, vamos a seguir explorando muchísimo esto porque la verdad que es sorprendente esta cueva, ¿eh? es muy pero muy grande, es muy pero muy grande, lo que quiero hacer ahora es robarme todos los rieles y así lo puedo poner para la entrada de mi cueva, entonces quedaría genial la entrada de mi cueva, tampoco me quiero mucho porque no me quiero perder, ¿no? ahí está, vamos, 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 sí, ay, no quiero bajar ahí, bueno, bajemos, bajemos, ya está, me la juego, el problema es que me llegan a matar y me muero, me llegan a matar y me voy a arrepentir toda la vida, a ver, dale, tampoco me quiero perder, ay, siento que hay 800.000 bichos acá, no sé por qué, ah, vamos a preparar la espada, rompamos esto, rompamos, rompamos, mire, mire, estamos bajando encima, no, pará, es muy grande esto, sigo sorprendido, es muy grande, es muy grande, es muy grande, dale, dale, sí, sí, dame, dame, dame todo, dame todo, ahí está, bien, 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 quiero, quiero las vías yo nada más, ahí está, no, acá no hay nada, listo, ahora, ¿por dónde había bajado? ¿por dónde había bajado? Ah, por ahí bajé, un carrito, un carrito, un carrito con un cofre, un carrito con un cofre, bien, bien, a ver, el cofre, carne, redstone, vamos, un poco de carbón, no tiene nada, el peor cofre del mundo, pero nos ahorramos el carrito, tiene un carrito, sí, toma, toma, sí, sí, bien, 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 ahí está, vamos a poner la E, tiremos esta tierra y agarramos el carrito, lo agarramos, lo agarramos, pim, 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 a ver por acá, no, me arriesgo, me arriesgo, me arriesgo, un poquito más, vamos a seguir explorando, chicos, no lo puedo creer, sigo, sigo, no lo puedo creer, termino de romper esto y ya, volvamos, volvamos, porque no me quiero perder, ya ni me acuerdo dónde está la salida, así que, terminamos de romper estos rieles, ahí no me salí, no me trabé, dije, rieles, hasta que procesó la información en mi cerebro, vamos, vamos, y listo, ahora sí, vámonos, chicos, antes que nos maten, antes que nos pase algo, vamos a asegurarla y a esto se lo tengo que contar a Lina, ya que Lina es la única que sabe de mi super cueva, vamos a buscar la entrada, primero salgamos, salgamos, no, vamos, ahí, por acá, por acá, ahora a la derecha, ¿era la derecha? Sí, era a la derecha porque acá me armé el piso, ahora a la izquierda, sí, creo que a la izquierda, vamos, vamos, a la izquierda y ahora, ¿por acá era? ¡Ay no! ¿Por dónde era? ¡Ah! Por acá, por acá arriba, por acá arriba, ahora sí, era por la derecha, que a la izquierda está el precipicio, dale que no me quiero perder, falta poquito, vamos a bajar, bajemos, 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 sí, bajemos y llegamos, llegamos, estamos llegando a la salida, vamos, 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 falta poquito, falta poquito, quiero un poco de luz, necesito irme a dormir porque es como mucha presión, tengo muchísimos rieles, tengo muchísimos rieles, ya sé lo que voy a hacer, paren, 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 antes de subir voy a poner el cofre, no lo voy a hacer porque ya está hecho, voy a poner un cofre acá, ahí, y ya, ahí está, vamos a poner el cofre acá, y pack, ahora sí, guardemos estas vías y estamos segurísimos, y hay carrito, ahí está, ahora sí, podemos dormir en paz, y ahí está, el diamante para cuidarlo, vamos, no, afuera, vámonos, vámonos, vámonos afuera, y chicos, hasta acá vamos a llegar, si les gustó el video, la verdad que fue un videazo, hasta me gustó mi propio video, no lo puedo creer, si les gustó el video, no olviden comentar, darle like, suscribirse al canal, y vayan todos al canal de Lina, o cuando suba un capítulo de esta serie anormal que tenemos con los cuatro juntos, comenten en el capítulo de Lina, que yo tengo una sorpresa para ella, así que les dejo esa tarea, y nos vemos en el próximo capítulo, ¡Chau chicos! ¡Chau!